A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de Cultura, el programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. De regreso, esto es Cultura Radio por Ritmo 96.5, Calentando Tus Noches, el programa más interactivo de Santo Domingo. Hay una noticia que se volvió viral en el día de hoy, gracias a Dios, Somali nos acompaña hoy porque nos va a explicar qué es lo que está pasando en el Miss Universo. Pues salió una información, dice aquí, los medios han publicado, de que esta semana salió a la luz un video que evidencia la inclusión forzada planeada por Miss Universo para obtener mejores ingresos. En la reunión celebrada el 21 de octubre del 2023, aparece la presidenta de la organización, Ann Yagapong, liderando la trama. Desde su llegada en octubre del 2022, Yagapong aseguró que, para aquellos que no saben, ella es una mujer trans, Yagapong aseguró que buscaba ser el concurso más inclusivo. Desde entonces, se ha permitido la participación de trans, mujeres divorciadas, mayores, de tallas grandes o con hijos. No obstante, todo se trata de una estrategia publicitaria que no busca una inclusión para empoderar a estas mujeres, sino que simplemente explotar sus imágenes. En un video publicado en el programa de primera mano, se observan a Yagapong con Raúl Rocha, Cantú, copropietario de Miss Universo y la directora para México, Cintia de la Vega. Ya saben cómo va nuestro plan maya. Vamos a aceptar de todo. Mujeres trans, mujeres casadas, mujeres divorciadas, mujeres de diferentes edades, en nuestra estrategia de comunicación, dice Ann Yagapong. Aunque, en un principio, estas palabras no tienen nada de malo, de inmediato salieron a reducir sus verdaderas intenciones. Solo entre nosotros sabemos, pueden competir, pero no pueden ganar. Así que vamos a basarnos en la inclusión social y ellas van a pensar, soy parte de la organización, añadió la empresaria. De esta forma, la organización podría venderse como inclusiva, pero estas mujeres no tendrían oportunidad de ganar. La razón obvia es la inclusión y tú ya sabes desde antes quién va a ser la ganadora. Pero primero tenemos que crear el reality para que podamos vender nuestros productos, añadió Yagapong. Así mismo, hizo énfasis en que todos los eventos de la organización deben explotar el tema de la inclusión. Así que cuando hagan el reality show, tienen que empoderar a las mujeres. Todo está conectado para el dinero, añadió la dueña de Miss Universo. Una pregunta a Somaili Castro. El hecho de que ella diga que ya sabemos quién va a ganar, ¿eso quiere decir que ya en Miss Universo se sabe quién va a ganar desde antes? No necesariamente. ¿Se sabe quién no va a ganar? No necesariamente porque hay que reconocer que influye mucho, influye mucho el tema sociopolítico, económico, porque obviamente tú como, porque eso es un negocio, tú como negocio no quieres perder, siempre quieres ganar. Entonces, si para ganar se necesita esa clase de cosas, pues entonces lo van a hacer, aunque no vaya con las directrices de lo que debe ser un concurso de belleza. No, 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 pero yo que nunca he participado en un concurso de belleza, explícame mejor. ¿Cómo así que, o sea, tú me estás diciendo a mí que los concursos, esas pruebas que hacen de talentos, de traje de baño, de las preguntas que hacen, no es como para ir acumulando puntos y de ahí elegir una ganadora? Es por otros motivos ocultos. Es por otros motivos ocultos, otra segunda intención que hay debajo. Es que depende, o ejemplo, posiblemente si en este país el año pasado se hubiese hecho el Miss Universe, estaríamos dentro del cuadro. Normal. Si lo hubiesen hecho en este país. Este país, porque es una regla, es como una regla de vida. Una regla no escrita. Una regla no escrita. Si el país sede es Puerto Rico, Puerto Rico tiene que ganar. Tiene lógica. Tiene que ganar. O tiene que estar en las finalistas. Eso es lo que quise decir. Tiene que quedar en las finalistas. ¿Entiendes? Eso da una emoción al país. Entonces, también, si viene una sede por ahí que tú dices, bueno, yo quiero que Colombia sea sede el próximo año, obviamente Colombia está apostando a una posición bastante alta. Porque el Miss Universe va para allá, hay un dinero invertido, todo es negocio. Hay una sintonía que tú quieres garantizar y si Colombia queda entre la top 10 finalita, top 3, todo es negocio. Todo es negocio. Te pueden decir, no prometo que gane, ya tiene que desenvolverse ahí arriba, pero de que va a tener un cuadro alto va a estar. Ahora, que mate, que se faje. No, 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 que se faje. Yo entiendo que lo vería bien, entonces, porque tú dime, tú quieres que gane la tuya. Ahora, lo que me llama la atención es que toda esa inclusividad que todo el mundo cree que a veces la mayoría de las empresas la hacen porque realmente le importa, es por motivos de negocio. Por eso, cuando estamos en el mes, en el mes de, ¿cómo se llama? El mes del orgullo gay, que yo veo que todas las empresas cambian de que a color y vaina. Hay mucha gente que se cree que realmente esas empresas socialmente les importan y realmente no es así. Sigue siendo, como estábamos hablando los otros días, Jamie, sigue siendo capitalismo, en su máxima expresión. Sí, 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 pero espérate. Si yo soy inclusivo, yo voy a vender más. Mira como ya lo digo, si yo te meto mujeres divorciadas con hijos, gordas, flacas, trans, volteadas, ojo de pecado, y me va a traer un público mayor, lo voy a hacer. Aunque no ganen, tiene lógica esa estrategia, me gustó. Lo que me hace rudo. No, espera, espera. Que yo creo que quizás es lo que Somaly también va a decir. El punto no es que utilicen esas de la inclusión para razones comerciales. Perfecto, todo lo que no le haga daño a nadie, tú lo puedes usar como razón comercial. Lo que me causa molestia a mí es que tú automáticamente excluyas esas personas que tú estás incluyendo. O sea, me explico. Tú dices que van a poder participar, pero ya tú no das ni el chance de esforzarse. Porque de por sí, ya por esa condición, tú sabes... Eso, el año pasado, Nepal la dio, Nepal llegó hasta el top 10. Pero por eso mismo, lo que estaba en la yo, mi amor, pero dejó mucha seca. Dominicana quedó seca y no es palentro. Bueno, yo lo que veo mal es eso, porque ella dijo en el video, la misma dueña del Miss Universo, van a participar, pero no van a ganar. Entonces, ya ella sabe de por sí que quizás ella la deje llegar a un top, pero no la va a dejar que gane nunca. Una persona... Sí, tú sabes que hay una manera de hacer el concurso, quizás el concurso, quizás más llamativo con el tema de la inclusión. Exacto. Mira, la verdad es que cuando tú pierdes la dirección de lo que sería un concurso de belleza, primero, concurso de belleza. Miss Universo, no es Trans Universe, que debe haber, hay, por ahí hay. Sí, tiene que haber su pan. Hay concursos de trans, señores. Hay concursos de trans. Trans Universe. Hay un... Trans Universe. ¿Tú sabes cómo suena eso? Como un hombre de aerolínea espacial. Trans Universe. ¡Ay, Dios mío, Adonis! ¡Ay, bebe! ¡Atención y los mosques! ¡Atención y los mosques! El próximo viaje a Malte, Trans Universe. Señores, hay concursos de Mr. Universe también. Sí, sí, sí. De hombre Universo. De verdad. Hay un target para todo. Cuando tú me quieres mezclar el aceite con el agua, ahí es que me molesta. Para la gole, que trans fat. ¡Ay, Dios! Ahí es que me molesta. O sea, ¿qué veo bien con el tema de la inclusión? Personas que estén casadas y que sean madres. Es verdad. Yo nunca estaba de acuerdo con eso. O la divorciada también. No, claro, no, no. No, espérate, porque si tú aceptas trans en el Miss Universo, acéptame la divorciada. Acéptame la casada. Acéptame la que tienen hijos. Pero que sean mujeres en la edad permitida, porque ahora tampoco hay edad. Ah, sí, tampoco. Tú sabes. Es cuestión de lógica. Que Magali amenazó con participar. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué tenía una edad límite? ¿Por qué tenía una edad límite? El tema de la juventud te da a ti agilidad en muchas cosas. ¿Verdad? Eso es cierto. Tú te tienes que desplazar, tienes que andar en taco, tienes que estar maquillada. Eres la cara representante. Tienes que vender productos de belleza. Mi amor, una de 65 no me lo va a vender, porque también tiene tu concurso. Sí, pero recuerda de nuevo que lo que queremos es ampliar el negocio de Miss Universo para atraer más gente. O sea, imagínate, ahora mismo, por ejemplo, el año pasado teníamos jóvenes. Tú no puedes vender crema anti... anti-hemorroide, anti-aging, vaina así. Ahora que tú agregas tú a esta vieja, ya tú puedes meter todo ese tipo de productos. Jovan, pero lo que dice Somaili es que se puede hacer, pero con sentido. Si es un concurso de belleza, ok, ábrelo un poco más. No es un concurso de belleza. Es de belleza. No es. Ya no es de belleza. It's called a beauty pageant. No, no, no. Ya dejó de ser eso. Ya no, ya no. Ey, ya dejó de ser eso. Ok, ¿ahora qué es? Una vaina donde las mujeres se paran ahí para buscar cuarto. No. No, antes también era así, porque ven acá. Eso siempre ha sido así. Es concurso de belleza. Desde los tiempos, de los tiempos, de los tiempos. Ah, pues está bien, pues pueden aceptar trans. Lo que pasa es, perdón, que antes de verdad en la época de Trump, que para muchos fue la época dorada del Miss Universo, eran mujeres bellas. Que ahí ganó Amelia Vega por sí. Eran mujeres bellas. Por eso es que un hombre que tiene que manejar el Miss Universo. Literal, literal. Y se le dio la, y se le daba como ese brillo. O sea, no era tanto. Señores, muchas veces ni se ganaba por la pregunta antes. Tú podías decir, era la que mejor pasaría. Yo te voy a decir algo. Baja, paz mundial y tú ganabas. Yo te voy a decir algo. Yo nunca he entendido, incluso fue ahora que me di cuenta, que las divorciadas no, que si tenía hijos no. Yo me di cuenta de eso ahora. Sí, yo también. ¿Cuál sería el limitante? O sea, yo dejo de ser bella. O sea, que es una persona divorciada, deja de ser bella. Y tú no te enteraste de un show, de un chiqui show que hubo aquí, con una Miss Universo. Así es verdad, yo supe eso. Que en la época tuvieron que desplazar. Mi amor, ella ocultó ese papel. ¿Qué era divorciada? No sé, vamos a ver. Alegadamente. Alegadamente, dijo que no era casada y se había casado. Y salió el papel que se dio. Y obviamente, la que no seguía, no sé, sacó el documento. Porque ella, ¿quién? Tú no estás casado, tú no puedes ser la Miss Republicana Universo. Violó una regla. No entiendo, pero ok, está bien. Otra cosa, el Miss Universo, el Miss Universo es para elegir la más bella. A mí no me importa si usted tenga cerebro o no. No, es la bella. Yo siempre he pensado es belleza. Ahora le hace una pregunta física cuántica y como que mínimo tiene que responder eso. ¿Qué me importa a mí que tú sepas eso, mi hermana? Es bella que se tiene que ver. Ahora, si hay convocatoria de cosas, de, no sé, no sé, mi cerebro. Ahí sí. Hay que participar en las inteligentes. Pero estamos buscando la bella. En Miss Universo que participen Amelie Alcántara y esas mujeres que son bellas y no inteligentes. Sandra Berrocal. Dios mío, pero Dios. Oye, ahora que te voy a decir. Ah, ¿no? Ah, o sea, cuando el tema de, ok, me iba para Trump de nuevo, pero después de la época de, se me olvidó, NG o algo así, ellos trataron de hacer una belleza integral. Ajá. Una mujer que sea bella, pero que también tenga verbo, tenga labia, te sepa vender en naciones y todo eso. Por eso tú se lo escribes y ella lo lee. Pero yo creo que se lo enseña. Se lo embota ella, se lo embota ella. Sí, ponle un teleprompter a esa mujer, que esa mujer, pónselo lentico, velocidad lenta y ella bellísima, mi amor, te lo va a leer. Ella será la representación de una mujer bella porque ¿quién te dijo que tú tienes que tener todas las cualidades? Ah, porque ¿quién es ella? La hija de Dios. No, y ahora hay que tener fundación. Tiene que ser linda. Espérate, tiene que ser linda. Espérate, no, ya será la preferida. Tiene que ser linda y también inteligente, mi amor, te está pasando profesional, soltera. Por favor, sin hijo. No, y tienen que tener fundación ahora porque todas tienen fundación. Tiene que ser delgada. Tiene que ser altruista. Tiene que ser ciertos metros de altura porque las modelos para el Miss Universo no son chicas bajitas. Han ganado, han ganado. Han ganado su par de nana. Pero la mayoría no son altas. Sí, la mayoría no son altas. Han ganado altas. Han ganado, bueno, hay pequeñas, hay pequeñitas. Dentro de la norma. Quizá en el Miss Universo una pequeña mide 5'7. Sí, como yo. Claro, es pequeña. Es lo que te digo. Pequeña. Pero más allá. Sí, pero tú no eres pequeña. Hay una Olivia Culpo es más pequeña que es como de tu tamaño. 5'5. Ahí está Miss Petit. Que vaya para Miss Petit. Yo soy Petit en el mundo del modelaje. Sí, pero ella fue. Yo soy Petit. Petit de piña. Claro, yo soy una altura promedio. A mí nunca me ha gustado esto. No me ha gustado. Incluso, yo soy de la que... Dije, ¿cuál es la ratabla? Sí. Igual la televisión, mujeres bellas. Mujeres lindas. Entonces póngale ahí en la chuleta, el telepronte y esa mujer que lea eso. ¿En la chuleta? Es la chuleta que le dicen. Es la chuleta que le dicen. Es la chuleta con habilidad porque hay alguna que tú le pones. Sí, la gente que tiene talento. La gente está entendiendo lo que estoy diciendo. Lo visual es... Lo lindo es lo que la gente quiere ver. El Miss Universo es ver mujeres bellas, altas, esbelta, un pelo, una sonrisa, un rostro. No me importa a mí si esa mujer me va a sentir que háblame a mí de ella. Aquí, mi amor, no. No es eso que estoy calificando de ti. Yo estoy calificando tu belleza. Tus marcas se van a representar con ella. Con tu imagen. En un anuncio de Reblon diciendo, hola, soy Miss Universo. Hoy quiero hablar de física cuántica. No, es una crema en la mano. Hoy te voy a hablar de la crema que te va a poner como un bebé. Es un lipstick o una cosa de maquillaje, cosas así. Eso es lo que le hago. Ellas van a fundaciones y eso, pero para abrazar a niños y para besar a niños en fotos tampoco hay que tener... No se necesita cerebro para eso. De paso, de paso, espérate, debo decir de paso que cuando una mujer gana el Miss Universo le dan un equipo de trabajo que es la que piensa por ella. Gracias. No es ella la que se sienta en el Instagram y se tira la foto y la sube. ¿Qué cacho le pongo? Por eso es. Tiene un equipo. Ella es la imagen de la belleza universal. Ella es lo que tiene que verse bella. Por eso es. Y ya, más de ahí no le exijas. Ahora tengo una pregunta para ustedes. Jamie, si tú participaras en algún tipo de concurso, ¿en qué categoría fuera que tú ganaras? Mis enojos. ¿Cómo sé? No, ustedes están vendiendo una imagen. No, de imagen, un concurso de imagen. Pero dime las categorías. No, un concurso de imagen. De imagen. De imagen. Exacto. ¿En qué categoría tú sientes que tú ganarías? Jamie, ¿comas como Miss? Pasarela, no, no la gano, no gano pasarela. El porte, tampoco lo gano. No, yo no tengo el porte. El porte de Miss no tengo, la presencia la tengo. Porque están confundiendo. Están confundiendo. Pasarela es una cosa, porta es otra y presencia es otra. Tengo presencia, la tengo. Mis amistad, porque lleva por la tomada. La tipe linda. Mis pechurines. ok. Tengo presencia. No, amistad no, no creo que sea muy amigable con ninguna de ellas. Mis amigas. Claro que sí. No. Tengo presencia. Pero termine de llegar. Pero coñazo, déjenme hablar. Perdón, disculpen. Porque déjenme hablar cada vez que digo algo ustedes me interrumpen. Dice no. La presencia la tengo. Lo que pasa es que cuando digo que tengo porte, yo no tengo porte de Miss. Porque ustedes tienen que entender lo que voy a decir. Yo no tengo porte de Miss. Yo nunca he desfilado en una pasarela. Ese no es mi porte. Somaili tiene porte de Miss porque se ha entrenado su vida entera para eso. Somaili es porte de Miss. Somaili es Miss pasarela. Hay que darle su pasarela. Entonces yo lo que hice fue prepararme para estar ante el micrófono. No para estar en una pasarela. Miss comunicación. Entonces tú me sueltas mi micrófono en la pasarela y te presento todas las damas. Pero era una dinámica. Era una dinámica. No, claro. No me haga la dinámica porque cada vez que quiero hablar me quieren interrumpir. Miss talk. Miss pasarela. Miss comunicación. Ah, es así. Yo ganaría mi traje típico una vaina así. No, Miss Turismo. Por eso mis trajes típicos. Entiendes, yo voy a representar lo que es típico del país y la vaina y me pongo mis plumas y mi roba a la gallina. Yo iría como una roba a la gallina. ¿Te imaginas? Una cosa así espectacular. Somaili es Miss todo. No, Somaili es pero ok. Dentro de esa cosa. Miss pasarela yo le pongo. Miss pasarela. Miss pasarela. Mi amor. O el vaina de traje de baño tú rompes ahí una vaina de pared. O hay pasarela. Y la cosa y la actitud. Wow. Claro. Eso es lo que gana el concurso. El vaina de traje de baño, el traje de gala y... El típico deberían como descartarlo porque a veces son memes. Eso es parte de la cultura. Sí, pero a veces se vuelven unos memes. Padachow. Porque si van a representar su país tienen que llevar algo del país. Lo que pasa es que el concurso ahora es que nada. Porque antes cuando tú ganabas traje típico tú tenías premio. Cada vez que te daban un... Claro que sí. Cada vez que tú ganabas algo... O sea, mis trajes típicos tú tenías tu premio. ¿Qué sé yo qué? ¿10 mil dólares? Un 10 mil dólares por el traje típico. Una cosa, un crucero, te daban algo. Ahora que no te dan... No te van a dar nada, mi amor, porque cuando ponen este grupo de... Vamos a hablar. Voy a decir algo. Yo sí quisiera que la nueva administración ojalá y pase a manos de hombre. El hombre, hombre, digamos un tron así que esas son gente que le gustan... Que ellos están eligiendo mujeres como para ellos. ¿Tú sabes? Está bella. Esos emirates árabes tienen que meterse en esa vaina que ellos saben lo que son mujeres lindas. Pero lo arreglan de una vez. De una lo arreglan. Esa gente ni participa. Sí, ella participa, claro. ella participó una región que tenía mucho tiempo que no lo hacía. No, yo creo que mirato árabe participa. Pero que esas personas saben el rango y el nivel de belleza. No me pongan a decir que... Dame yo no hablar para que me vayan a cancelar. A cancelarme mi cuenta de Instagram. La organización ha bajado mucho porque se han centrado en un mensaje. Y este año va a ser peor. Señores, antes la Miss Universo tenía contratos millonarios con marcas de maquillaje, ¿te puede decir lo que sucedió? Ropa. La Miss Universo era como un ícono de... De la belleza. Sí, y fashion. Una persona que te ponía una ropa estaba en todos los desfiles. Esa era la verdadera. Pero entonces dime tú. ¿No entiendes? Y ahora la Miss Universo de verdad lo que pasa el año completo muchas veces medio año metía en Nueva York en su apartamento. Sin hablar. Porque necesitan hablar. No. Te digo lo que sucede que yo entiendo que es lo que daña la mayoría de este tipo de premiaciones. cuando lo politizan. Cuando le quieren agregar un elemento de que voy a salvar el mundo y de que yo estoy abogando por todos los pensamientos de todos los seres humanos. Ahí es donde siempre yo he dicho que las marcas y ese tipo de premiaciones lo dañan. Porque es como cuando pasa en los Oscars que decía lo mismo conviviente que se tripeaba a la torre que saltaba y decía no vote por Trump vota por Biden porque los republicanos mi hermano nadie le importa sus opiniones políticas a nadie le importa que Miss Universo tenga un ONG que quiera salvar el mundo que recoja algo en África a nadie le importa eso pero la gente le quiere poner mucho más de lo que es quieren convertir en premio como que la ONU como que ella va a ser una representante de la ONU durante 365 días y va a coger para África con UNICEF y va a ir a Ucrania contra la guerra de Rusia y va a mediar entre Putin y Iván y el tigre de Ucrania no funciona así entonces la gente tiene que aprender a separar lo que es la gente disfrutaba el Miss Universo antes por lo que tú dices cuando estaba Trump mujeres más bellas eran bellas la misma estrategia de descomunicación era eso y cuando ganaban tú misma lo dijiste venían todas las marcas de belleza venían todo tipo de vainas y ellas sí generaban muchos cuartos pero ahora cuando tú las politizas tú sabes que tú vas a encontrar una parte del público que no va a estar de acuerdo con tu ideología entonces ya tú perdiste el planeta ok pero lo que yo quiero preguntar es por ejemplo esos concursos habían cambiado porque la gente los atacaba mucho también hace por ejemplo 20 años atrás cuando se te enfocaban solamente en lo superficial y en la apariencia física entonces también atacaban por eso pero le decían que tenían que ser más humanos que tenían que ser más filantrópicos que tenían que ser más turistas dame belleza con propósito exacto belleza con propósito y de ahí es que han nacido todas estas cosas y se ha exagerado en los últimos años por la inclusión te digo algo cuando el premio era así como tú lo presentabas se volvía algo inalcanzable las niñas aspiracional soñan aspiracional porque señores esta sociedad necesita cosas que tú no puedas alcanzar o sea o que haya que esforzarse mucho para alcanzar cuando tú llegabas a ese nivel en Miss Universo antes tú decías yo escuchaba carajita antes que decías wow yo quiero ser Miss sí sí y se metían a modelaje exacto y se metían a modelaje y van y perseguían eso porque lo veían algo como tanto y que wow yo creía cuando yo era niña que Miss Universo de verdad era la reina del mundo porque cuando uno era niña por lo menos yo cuando era niña y eso yo veía la Miss Universo concursando y enseñaban las coronas en los comerciales y la cosa yo decía wow la Miss Universo es la reina del mundo o sea yo creía que era de verdad entonces cuando uno crece uno piensa uno aspira a esas cosas porque tú piensas que de verdad te digo porque también que pasa Trump sabía su target belleza quiero dinero por belleza hay un concurso que es para prácticamente para belleza con un propósito el Miss Mundo sí pero aún siendo esa es la diferencia entre Miss Mundo y Miss Universo sí el Miss Mundo tú tienes que ahora creo que ayer fue la presentación de su como de su proyecto y son mujeres que te llevan un proyecto que tú dices esa tipa mínimo tiene que trabajar en el gobierno de su país porque te llevan una cosa pero siempre ha sido así todo el tiempo ha sido así y las que ganan aún siendo una belleza con un propósito gana siempre la más bella pero aquí en este Miss universo como todo cambió con el tema de belleza con un propósito dame el premio de belleza con un propósito si no es la más bella pues tú se lo da parte ganaste el premio de belleza con un propósito ahora si este año que viene la reina ganó también belleza con un propósito pues felicidades Amelia Vega ganó todo Amelia Vega fue a recoger todo traje típico que se yo que mi simpatía todo lo recogió mis fotogénicas todo esa mujer fue a recoger ese concurso completo y mira ahí como tiene muchos muchachos ¿y qué pasa? ella hizo su propósito ganó el Miss ganó todo tiene marca un millonario rica bella preciosa de verdad la mejor Miss universo que ha pasado porque fue la Miss universo que le hizo a Trump ganar millones porque de una vez desde que ella ganó fue un contrato con una compañía de maquillaje que eso fue millones eso es lo que pasa de aquí que están desenfocados están mandando de que ay no porque fulana también ideología que otra cosa sí y se están cerrando muchas puertas demasiadas puertas porque no todo el mundo está de acuerdo con escuchar ideologías en medio de un certamen de belleza que sea ágil que se defienda que hable un chingo inglés que y ya o que hable mucho inglés pero que tenga la labia quien quien no habla nada y quien hace millones Kardashian la Kardashian y habla pila en ese reality y en otras cosas pero nada vamos a una pausa aquí en Cultura Radio por Ritmo 96 venimos con la doctora Cabelis luego de la pausa no te muevas cabelis 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 Gracias por ver el video.